Hola, bienvenidos al resumen del segundo día de nuestra 47ª Fiesta Nacional de la Agricultura. La jornada inició con el Mercado Campesino, donde el campo es el protagonista con sus productos en cosecha. Hola, estamos aquí en el Mercado Campesino de Palmira. Es todo fresco, estamos felices mercando hasta flores, apoyando a la gente de nuestra comunidad, de nuestra tierra. Me gusta todo porque es todo fresco. Hay plátano, aguacate, hay arepa, hay zapato. Le traigo a todos los palmiranos el mejor pollo, pollo campesino. Ahora te mostraremos cómo los palmiranos viven la experiencia en la zona agro. La seguridad hace parte de la versión número 47 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, donde el trabajo articulado de la Fuerza Pública garantiza la visita al Coliseo. El desfile Palmira, una expresión cultural, engalón las calles de esta ciudad. Aquí te mostraremos lo mejor de este evento. Bueno, ya arrancó nuestro desfile en este sábado de ferias Palmira, una expresión cultural. Estamos aquí en el Parque Obrero con la comunidad que está lista ya para ver el desfile que salió ahora del bosque municipal y termina en el Parque de la Mactoría. Son más de 1.500 participantes en 10 bloques, así que si está a tiempo de vernos, véngase para acá y disfrúrgase de la Feria de Palmira. Cinco reconocidos artistas cerraron con broche de oro esta jornada. Recuerda seguir nuestros informes de feria y comparte tus experiencias en nuestras redes sociales. La Fiesta Nacional de la Agricultura continúa, no te la pierdas. Recuerda seguir nos vemos.